Hola, ¿me escucha? Señor, señor, no te escucho. Hola, ¿sí escucha esta semana o no? Muy bien. Yo un poco la leí. Leíste un poquito, ok, y ahorita me ayudas a saber. ¿Qué más leí? Adrián, déjame verte, ¿no te he visto? Se están desconectando. Adrián, si desconecto, ¿qué habrá pasado? Yo lo vi conectado ahorita. Hola, María. María, ¿me escuchas? Puedes saludar a tus compañeros, saludar. Shabbat shalom. Déjanos verte. Shabbat shalom. Hola, señorita María, déjanos verte. Es que me siento mal, profe. Y estoy acostada. ¿Ah? ¿Puedes escucharnos? Sí. ¿Puedes escuchar las clases, sí? Sí, sí la puedes escuchar. Pueden tenerlo en la mano. ¿Listo, María? Ya, aún no necesito que hoy estén con Biblia en mano. Hoy vamos a ejercitar mucho eso de la lectura de Biblia, de buscar versículos, lectura. ¿Listo? Entonces, necesito que tengamos Biblia en mano para poder arrancar. ¿Listo? Alejandro, me dijiste que estudiaste algo para allá. Pues, poquito. Recuerdo. 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 Sobre que Moisés les habló a los hijos de Israel, si querían recibir las bendiciones de parte de Adonai por recibir sus mandamientos y guardarlos, o recibir las malas consecuencias que le daría Adonai al pueblo de Israel por rechazar sus mandamientos. Gracias. Alejandro, ¿por qué te estoy escuchando feo? ¿Ustedes me escuchan feo a mí? Pues, se escucha medio entrecortado. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Hoy no estoy con la corriente, ¿qué será? ¿Qué hacer para que nos escuchemos bien? ¿Por qué? No estoy con la corriente, no puedo decir eso. Bueno. Háblame. Háblame, Andrés. Háblame. Pues, a ti todavía se te sigue escuchando entrecortado. Sí. Sí. A tu caso es conectarnos nuevamente y conectarnos nuevamente, ¿vale? Hagámoslo una vez, a ver qué pasa. ¿Listo? Ok. Sí. 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 Ósceldas, dame. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, que escuchan igual. Sí, sí, que escuchan igual. Un poquito menos, pero sí igual. Bueno, vamos a ver así, ¿vale? Vamos a hacer el esfuerzo de entendernos un poquito. Un momentito, pongo a grabar. Ya están grabando. ¿Listo? Entonces, gracias Alejandro por aportarnos con la parasha esta semana. Sí, nuevamente en esta parasha hay más mandamientos que nos explican otros. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta parasha. ¿Recuerdan cómo se trata el, cómo se llama la parasha? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar. Para poder arrancar necesitamos ustedes, ya saben, vamos a hacer el Shema y vamos a hacer una oración. ¿Listo? ¿Me ayudas con el Shema? ¿Andrés? ¿Yo? ¿Tú? Sí. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Baruch Shem, Kebur, Majutó, Leolá, Baez. Escucha para ellos. Escucha a él, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, y amarás a Adonai Eloheinu con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que me ordeno hoy estarán en tu corazón. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas que están en tu casa, y por el camino, al acosarte, al levantarte. Las darás como señales de tu madre y estarán como frontales entre tus ojos. Estás escribirás en los muros de tu casa y en tus puertas, en el nombre bendito de Yeshua, Hamashila. Damos honor, gloria, honra a ti, Padre Celestial. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, ¿estás ahí? Sí, pero es muy duro oírte porque está brrrrrr, también. Eso es porque salí la primera vez. No estoy conectada, pero estoy conectada a la corriente, pero no sé qué pasa con él, la última. Pero ahí vamos mejorando. Yo a Alejandro no lo escuché tan mal. Adrien, ¿tú me podrías ayudar con la oración? No te entiendo, no. Es muy duro entenderte. ¿Tú me puedes ayudar con una oración? ¿A cuál oración? ¿Una oración para poder empezar nuestro estudio de Torah? Sí. Sí puedo ayudarte. Ayúdame. Gracias. ¿A dónde me encuentro? ¿Cuál libro? ¿En cuál libro lo puedo encontrar la oración? No, 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 no se está entendiendo mucho. Ah, ahora pues. El cara es un poco. Hermana, si quiere yo le ayudo a hacer la oración. Vale. Adrien, Adrien nos va a ayudar. ¿Vale? Adrien. ¿Dónde? No está escuchando nadie. Sí, es muy duro. ¿A dónde nos va a ayudar con una oración? Espera, déjame salir y después haría entrar porque es muy duro entenderte esta. Así, es muy duro. Nomás puedes entender mi nombre y oración. Eso es todo lo que puedo entender. Vale. Tienes paciencia, chicos. Tienes paciencia. Profe, ¿y por qué no lo escriben en un cuaderno y nos enseñan? Un momentito, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Quién dijo, hermana? Dale, tú Alejandro, con la oración. Sí. Padre Santo, te damos gracias por estar en esta hora reunidos. Te pedimos que nos des entendimiento, que ahora nuestros corazones nos ayudes a entender la lección que nos va a entregar nuestra hermana. Te pido que ayudes a nuestra hermana a impartirnos tu palabra. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Voy a probar con la cámara de computador y con el audio de computador, como me escucha, ¿vale? Hola, hola. Hola. Se escucha mucho peor. Peor, ¿cierto? ¿Qué tal? Ya se escucha mejor. Ya se escucha mejor. ¿Este mejor? Voy a trabajar entonces con este micrófono. Entonces, vamos a empezar, entonces, ¿listo? ¿Empezamos? Sí. Ya se puede entender. Listo. Listo, entonces la parasha de esta semana se llama RE, que es observa. ¿Listo? Es la parasha número 47 de la Torah. Listo. Entonces, vamos antes de leer. Vamos a... Permítame un momentito aquí. La charla de la tarifa. La charla de la tarifa. Vamos a... ... Gracias. 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 Padre era... Toté, Totá, algo así. ¿Cómo? Alejandro, ¿te acuerdas cómo se dice Padre? Padre se dice Abba. Bueno, es lo que yo me acuerdo. Correcto. Abacados. Abacados es Padre Santo. Ajá, gracias. Cuando yo ponga la música, ustedes tienen que estar pendientes y estar leyendo para que empecemos a enriquecer también nuestro lenguaje un poquito del hebreo. Eso nos ayuda bastante. Entonces, Padre Abba, Melech, Rey, Jaolam. El universo. Padre Abba, Abba, Melech, Jaolam. Padre Abba, Melech, Jaolam. ¿Listo? Ahí una frasecita más, si quieren anótenla por ahí. ¿Listo? Padre Abba, Melech, Jaolam. Es muy bonito utilizar ese lenguaje caro porque cuando nos vamos a referir y vamos a hacer una oración para nuestro Padre Santo, es bueno referirnos también en ese idioma. Amarcado, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Nos da a nosotros también un nivel de santidad porque estamos hablando con un lenguaje santo. ¿Listo? Vamos a arrancar. ¿Maparashah, ¿cómo dije que se llamaba en español? ¿En hebreo? ¿En español? ¿Quién sabe más hebreo? Observa. ¿Y cómo es? ¿Escucha? Shema. Shema. Esta vez es rey. ¿Cierto? Shema, oye Israel. Shema Israel es como en español es oye Israel. Entonces, escucha. ¿Y esta palacha es observa? Observa, ver. Ajá. Ver, observa, rey. Rey. Ver con nuestros ojos. Resulta que nuestros sentidos están muy conectados. Todos nuestros sentidos, principalmente los que tenemos acá en la cara. ¿Cierto? Entonces, nosotros, digamos, una persona cuando está ciega, ¿sí? Y le sirven sus oídos, que muy posiblemente sensibiliza más sus oídos. O sea, sus oídos empiezan a hacerse más sensibles. Sus demás sentidos empiezan a, como que disparan cierta sensibilidad. Si no me sirven los ojos, entonces yo tengo que poner a funcionar más mis oídos. O sea, mis oídos y mis otros sentidos tienen que hacer el doble de esfuerzo del que hacían antes. ¿Cierto? O sea, se empiezan a sensibilizar nuestros sentidos. Aquí está muy conectado con Shema, porque si ustedes ven más adelante, vuelven y dicen, escucha, escucha. Vamos a verlo más adelante varias veces durante esta parasha, que vuelve y dice, escucha. ¿Por qué? Porque tienen una conexión. Si nosotros llegamos, el Eterno no quiera a quedar, digamos, personas que han quedado ciegas, sus oídos empiezan a sensibilizar mucho más y prácticamente que dibujan todo su entorno a pesar de que no lo puedan ver. ¿Cierto? Entonces, también, el Eterno está haciendo una conexión poderosa entre ver y escuchar en esta parasha. ¿Listo? Y, ¿para poder qué? Tomar decisiones. ¿Cierto? Entonces, bendiciones. Dice, si escuchan, vamos a empezar entonces a leer. Dice, ah, bueno, la parasha empieza para que ustedes se ubiquen en el libro de Barín, capítulo 11, versículo 26. ¿Listo? Para que se ubiquen ahí con sus Biblias, que las tengan ahí en mano. Un poquito de espera para que lleguemos. Ya lo encontré, hermana. ¿Listo? Gracias, Alejo. También yo. ¿Ponén? Eh, de Barín, ¿qué? ¿Perdón? De Barín, 1126. No, que ya lo encontré. ¿Qué más hace falta? ¿Ya llegaron? Yo no sé si se me desconectó. María, ah, no, María, ahí está escuchándonos. Perfecto. Listo. Ustedes vamos a arrancar desde ahí. Dicen, mira, ahí empieza la parasha, ¿cierto? Mira, o sea, reé. Yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición si oyen lo que les decía ahorita. ¿Se ve? Porque hay conexión. La bendición si oyen los preceptos del Eterno, el ojín vuestro que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición. Ustedes pueden ver y escuchar tanto la maldición como la bendición. Dice, si no oyen los preceptos del Eterno, el ojín vuestro y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir detrás de ídolos extraños que no han conocido será cuando te introduzca el Eterno el ojín tuyo en la tierra que tú vas hacia allá para tomarla en posesión. Que pondrás bendición sobre el monte de Jerisín y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Acaso no están ellos? Dice, allende al jardín después del camino de la puesta del sol en la tierra de Kenanihue. Ahí continúa. Entonces, yo quiero que vayamos al al versículo, al capítulo 12, versículo 8. ¿Listo? Listo. Listo. Ahí ya está. Gracias. Ay, yo me paso. Listo. ¿Me ayudas, por favor, con el 8, Andrés? No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Amén. Sí, amén. Listo. ¿Por qué el Eterno está diciendo esto? Porque ellos venían, ellos estaban en un desierto, ¿cierto? Venían de eso de dentro y de cierta forma no podían cumplir todos los mandamientos en el desierto, porque los mandamientos y la Torah fue dada para cumplirla a su cabalidad en la tierra prometida. Entonces, ya ellos van a tener que dejar sus viejas costumbres para poder entrar a la tierra prometida y poder cumplir todos los mandamientos. ¿Listo? Entonces, dice, bueno, también nos habla mucho estos versículos acerca de la prohibición de comer sangre, ¿cierto? ¿Quién cree por qué no debemos comer sangre? ¿Ustedes han comido sangre alguna vez? No. 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 Yo sí. Yo sí he comido sangre. Oh, wow. Sí, yo he comido sangre. Yo no sé si ustedes, pero yo sí. Porque acá en Colombia hay un plato típico que se llama la rellena o morcilla. Sí, la morcilla. Ah, has comido sangre, eres colombiana. No, a mí no me gusta la morcilla. Pero sí la probaste alguna vez. No. Entonces, ¿cómo vas a decir que no te gusta? Ah, ¿no te gustó? Ah, pues, sí, sí, solo la apariencia y el olor no me gusta. No, ¿cierto? Sí. Yo sí la comía porque nosotros en la casa era lo que nos sirve nos toca comer. Uno no puede decir desde niño sí come eso y uno pues no obediente come eso. A mí la verdad tampoco me gustaba, pero yo comía lo que me servían. Claro, uno iba en las reuniones con la familia, fiesta, asado, rellena. Sí. Claro, obviamente si a uno le servían y más de visita a ustedes, come lo que le sirva. Entonces, claro, me tocaba comerlo. Entonces, por eso digo, yo he comido sangre de animal. ¿Por qué creen ustedes que la sangre no se debe comer? Porque la sangre es algo sagrado. Amén, sí. ¿Qué más? ¿Quién me aporta más? Está, está en esta parasha. sin más creer porque la sangre no se debe comer. No sé. No saben. Listo. Bueno, se me pierde acá en este momento porque yo lo trabajo mucho con la otra Biblia. la otra se me complica mucho, pero dice, ah, bueno, en el versículo 27, ¿listo? Del mismo capítulo 12, dice, en el 27, dice, harás tus holocaustos, la carne de sangre en el altar del eterno de los futuros, la sangre de tus sacrificios será derramada en el altar del eterno tu elogí. Y no, bueno, dice, y la carne comerás. Dice, cuida, oye todas estas palabras, o creo que me ubiqué mal. Decía algo de la sangre, pero no. No la encuentro, no la encuentro. ¿Quién me ayuda a encontrarla? El que primero la encuentra. Está aquí. Lo que pasa es que a mí se me olvidó resaltarla porque esta Biblia no me gusta rayar. Lo dice varias veces. ¿Quién ya encontró algo referente a la sangre? Aquí, aquí, aquí está. En el versículo 23 del capítulo 12. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Amén. Gracias. Listo. ¿Sí ven? ¿Qué pasó? ¿Qué entendiste? ¿Quién leyó? ¿Quién leyó ahorita Andrés? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Alejandro? Según lo que leyó Andrés. Manda, hermana, es que no lo escuchamos. Se está trabando. Ay. ¿No entendiste por qué no debemos comer sangre? No debemos comer sangre. Porque es la vida. Exacto. En la sangre está la vida. Y nosotros, si derramamos una sola gota de sangre, debemos dar cuenta por esa sangre por qué se derramó. En la sangre de nosotros está la vida, está nuestro ADM. ¿Cierto? Nuestra identidad como humanos. Dicen que también está el alma de las personas. Además, la sangre al nivel científico, por eso yo les decía a ustedes hace ocho días, un científico, un médico que conozca a Toray sea temeroso y la aplique con su ciencia, con su medicina, va a entender la dimensión de su trabajo. Porque un científico rabino que estudia la Torá, científico no médico, él estudiaba la sangre y decía tiene el mismo valor numérico del nombre de Adonai. Quiere decir que nosotros en la sangre llevamos el nombre de Adonai. ¿Sí? Entonces, yo no soy muy médica, yo no conozco mucho eso, pero es tremendo ver cómo el Eterno en cada partícula de nuestro ser nos pone su identidad. y en la sangre está la identidad de Mashiach, de la sangre, de él. Por eso es tan importante nosotros cada vez que estudiamos es que Yeshua nos dio su vida a través de su sangre, precio de sangre. Entonces, prestemos la atención cada vez que en la palabra diga sangre, está la vida. ¿Listo? Gracias, gracias Andrés por ayudarme a encontrar ese versículo que no lo había subrayado. Listo. Dice que también vemos las maldiciones si no escuchan. Dice otros dioses. Ayúdame a leer el capítulo 12, versículo 2. ¿Adriel? ¿Adriel? ¿Adriel no me escucha? Alejandro, ¿me ayudas? Sí. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amén. ¿Por qué? Porque ellos también acostumbraban a ofrecer sangre, sacrificios de animales, de cerdos. La gente idólatra ofrecía ese tipo de sacrificios a otros dioses. O sea, terrible porque además de que el eterno es el que nos da la vida a nosotros y nos da la sangre, ofrecer esa sangre para otros dioses, ¿se imaginan el pecado? Además, digamos, también ofrecían sus propios hijos, sangre de sus propios hijos. Escuchaba que cogían a los niños y ofrecían la sangre de los niños a los dioses. Tremendo. Cuando la sangre le pertenece únicamente a Hashem. Sí. Entonces, de los dioses paganos. Bueno, dime, Adrián. ¿Manda? ¿Estás conectado? ¿Estás escuchando? Ah, sí. Gracias, Adrián. Sí, pero yo dije que los, que los estaban sacrificando a los dioses paganos de los que tenían ídolos. Yo recuerdo viendo esta serie de Josué y allá en la tierra de Jericó, ahí sacrificaron unos niños a los dioses paganos. Tremendo. ¿Y ustedes pueden creer que hoy en día esos rituales los siguen haciendo? Sí, los indígenas y los... Han hablado de los indígenas y de muchas otras sectas. Sí. Muchas, muchas, porque como les digo, lo antiguo trasciende a lo de hoy. Lo que pasa es que hoy tratan de ocultarlo un poquito, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que la sangre le pertenece a los creadores y se empiezan a derramar la sangre. Dicen, cuidado, cuando lleguen a esos lugares, destruyan esos altares, quemen, quemen, lo destruyan, exterminen por completo. Nosotros con el pecado y con ese tipo de sacrificios no tenemos nada que ver, nada que ver. Que alguien te va a decir, ay, vamos a... No sé, yo no sé si ustedes hayan visto que algunos compañeros de ustedes les digan, vamos a hacer algo que ustedes como quisieron, uy, no, eso está mal. como que vamos a pactar con sangre o vamos a hacer ciertas cosas, o sea, o les gusta matar animalitos, aves, hay muchas cosas que hasta los chicos saben hoy en día, ya están queriendo comer sangre. Que día vi un video donde ya estaban comiendo sangre, estaban haciendo morcillas con sangre humana. van a empezar a ver, entonces tengamos cuidado. Eso es fuerte. Claro. Listo, nos vamos para el tercer punto. Capítulo 13, versículo 1 al 4. Adriel, ahora sí. El libro de Deuteronomio, ¿verdad? Claro que 10. No nos hemos salido de ahí. 13, es porque aquí lo estoy intentando en la tableta. 13, 14. 13 del 1 al 4. Ok. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, oh senador de sueños, y te anunciare señal o prodigios y si se cumplir la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servimos les. No darás odio a las palabras de tal profeta ni tal del senador de sueños porque Yeshua, nuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Yeshua, vosotros, Dios, con todo vosotros corazón y con toda vosotros alma. Amén, Adri, amén. Muchas gracias. Chicos, ustedes van a ser tentados, ahorita, como yo les digo, anteriormente se veía completamente esto, ahorita no quiere decir que esto haya desaparecido, porque esas personas que, esos pueblos paganos, también siguen heredando su linaje, ¿cierto? por eso vivimos en muchas partes donde hacen, van, ustedes, yo creo que ustedes van por las calles y ven lugares donde abiertamente dicen entre aquí donde el brujo, el amarre, esto, lo otro, ustedes pueden ver en cualquier, en muchos lugares este tipo de cosas, ¿cierto? Hay personas que adivinan, adivinan cartas, ¿sí? Ustedes les pueden, les pueden, los pueden cautivar de una forma muy, muy tratante como de disimular las cosas, pero muy directamente, tengamos cuidado con esos libros de adivinación, de muchas cosas, porque yo recuerdo que hace poco me regalaron un libro para jóvenes de su edad y llegó a mis manos y era algo parecido al Kábala, o era Kábala, mejor dicho, solo que no decían directamente que es Kábala, que es como adivinación y todas esas cosas. Y yo lo empecé a leer y resulta que empezó a narrar una niña su historia y era una niña que tenía una historia muy parecida a la nuestra, ellos se quieren identificar con nosotros y ella vivía por un momento de que su novio le había terminado, entonces ella vivía, obviamente, cualquiera de nosotros podemos pasar por un desamor, ¿cierto? Que la niña o el niño que nos gusta nos paró bolas, nos dejó, nos dejó con nuestro mejor amigo, amigo, bueno, en fin, ¿sí? Resulta que al leer este libro nos identificamos con esta mujer, con esta chica y ella empieza a tomar, a querer hablar con ángeles, con astros, con una cantidad de cosas, leer el zodiaco, una cantidad de cosas y el hecho era que a través de ese libro estaban enseñando a hacer brujería directamente, ¿sí? sutilmente, pero estaban enseñando a hacer brujería ¿a quiénes? A jóvenes como ustedes, porque yo me acuerdo que el libro que yo estaba leyendo era como niños de su edad, donde se empiezan a identificar que la novia lo dejó, que se empiezan a deprimir por cualquier cosa, ¿sí? Porque les gusta, que porque llueve, que porque yo no llueve, muchas cosas. Entonces, ella trata de identificarse con el lector para encaminarlo por ese rumbo. ¿Listo? Listo, entonces, el número 4. Vamos al capítulo 14, versículos 3, versículo 3. ¿Quién falta por leer, Andrés? ¿Quién falta por leer? No encuentro a Andrés, ¿se desconectó? Uy, sí. Uy, ¿qué habrá pasado por Andrés? Nos desconectó, muchacho. Listo, entonces, ayúdame, Alejandro. Capítulo 14, versículo 3. Por favor. Nada abominable comidas. ¿Listo? Luego, ¿qué dice el 7 y el 8? ¿El Adriel? Pero estos no comerían entre los que rumian o entre los que tienen pesuña, hendida, cameo, libre y conejo porque rumian. Además, no tienen pesuña, hendida serán inmundos, ni ser porque tienen pesuña hendida, más no rumia o será inmundo. De la carne de estos no comerás ni tocarás sus cuerpos muertos. Amén. El 10, ¿qué dice Alejandro? Más todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis inmundo será. ¿El 11? Toda ave limpia podréis comer. Amén. El 21, ¿Adriel? ¿Adriel? Ninguna cosa mortecina comerás. Al extranjero que está en tus poblaciones las darás y él podrá comerla o venderla o un extranjero porque tú eres pueblo santo de Yeshua tu Dios, ¿no? Costerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Listo, gracias. Bueno, listo. Aquí nos está hablando de los alimentos coches, ¿cierto? Ustedes yo creo que ya están guardando la alimentación coche, ¿cierto? Que nos quede claro, que nos quede muy muy claro que los animales digamos terrestres que podemos comer tienen que tener pezuña en día y tienen que romir, tienen que comer pasto, ¿cierto? Yo decía la comparación entre una vaca y un cerdo. La vaquita, ustedes sí ven, el cuero de encima de la vaca tiene un pelo muy grueso. Además, ese primer cuero no se come, ¿cierto? Y hay otras capas por debajo de la piel de la vaca que tampoco, sino hasta ya llegar bien adentro a la carne que es la que se come. ¿Por qué esto? Y porque el cerdo se come primeramente también el cuerito de encima hasta con pelos y todos ustedes ven que la gente sirve eso hasta con pelos y todo eso, ¿cierto? esa carne no es para comida ni siquiera el tocino porque el tocino está expuesto al exterior, ellos viven entre su propio estiércol, entre su propio mugre, ¿sí? Y ese cuero encima se lo comen que es lo que se llama el tocino, hasta con pelitos y todo eso es horrible. Pero esa carne no está protegida al exterior, en cambio la vaca es comestible porque ustedes ven que la vaca el cuero de la carne adentro sí está protegida por varias capas de cuero, está protegida, ¿sí? Y además la vaca tiene un proceso del alimento en su estómago más específico para tratar y digamos eliminar lo que son toxinas a lo que son nutrientes, hace un debido proceso dentro de su vientre, dentro de su estómago para poder recibir bien la comida, ¿sí? Cosa que el cerdo no lo hace, lo mismo con los pescados, uy, me quedé hablando sola, los pescados, el pez también, su escamo, ustedes ven que cuando limpian a un pez de las camas le quitan las camas ustedes pueden verla y la escama está llena de tierra, de mugre, esto protege la carne y el pescado, lo mismo las, las, eh, se me va el nombre ahorita Alejandro, ¿tú sabes cómo se llama? Eh, los pescados acá que acumulan mucho mugre, la mugre y todo eso, todo eso son procesos donde el eterno hace una limpieza del animal, ¿cierto? o sea, protege la carne que sí podemos comer, el pescado, la aleta, las agallas, las agallas, ¿cierto? Esas agallas, todas las escamas protegen la carne del animal para que, del mugre, del exterior, ¿cierto? Pero cuando no tiene esto, pues todas esas toxinas también, nosotros podríamos llegar a nuestro, a nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahí vemos dos diferencias, porque el eterno hay animales inmundos que no se llama comida o impuros, que no son comida, como hay animales completamente puros, que sí son comida, ¿listo? Pues, ¿por qué? Porque el eterno todo, todo, si él crea un animal y dice que es puro y que lo podemos comer, es porque lo ha creado con las condiciones para que nuestro cuerpo no reciba toxinas, tampoco, y permanezcamos en esa pureza, por eso tampoco hay que tocar esos cadáveres, porque la sangre también transmite esa impureza, la muerte, ¿cierto? El número cinco, el año chemita, vamos a tratar de ir rapidito con esto, ¿vale? No se vayan a desconectar, si tienen que irse me avisen, pero tratemos de darle tiempo a esto que es bien importante, ¿vale? Yo sé que se van a llevar varias enseñanzas hoy porque estamos tocando los diferentes temas de la parasha, entonces necesito que oído y me escuchen, listo, el quinto, vamos al capítulo 15, ¿listo? ¿están ahí? Dice, el final de cada siete años harás un año de cese, dice, de esta manera el año de cese, dice, con condonará a todo acreedor al préstamo, bueno, explicando bien esto, ustedes han escuchado acerca de cada siete años qué pasaba con el pueblo hebreo, ¿de pronto? ¿no? No. Listo, vamos a entrar a explicar eso. Cada siete años era determinado el año Shemitah, que era un año como de perdón, ¿cierto? Era el año donde si tú haces un préstamo o vendes, ¿cierto? digamos, ya al séptimo año eras libre de esa deuda. Tú no tenías la obligación de reclamarle al prójimo, a tu hermano, ese préstamo, ya eran libres de préstamo, se perdonaban las deudas prácticamente, para resumirlo de cierta forma, se perdonaban estos préstamos. No tenían que forzar el pago. Decía el Eterno a través de todos estos capítulos 15, que nadie entre sus habitantes del pueblo, debía pasar por necesidades, ¿cierto? En el sexto, en el versículo 6, dice, porque el Eterno el ojín tuyo te ha bendecido, como te ha hablado. Entonces, tú darás el préstamo a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Es una promesa de que el Eterno bendice tanto a su pueblo, que les dice que ellos no van a tener que pedir prestado, no van a necesitar que otros les presten, sino que todo lo contrario, ellos van a prestar, ¿cierto? Dar al necesitado, también nos enseñan estos versículos. Nos dice que no seamos tacaños en el versículo 8, ¿cierto? Y en el versículo 9 empieza a hablarnos de los siervos, de los trabajadores, ustedes de aquí a mañana llegan a tener una empresa o alguien les llega a servir a ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen que ser muy justos con las personas. Es más, si pueden darles más, mucho mejor. Porque yo esta semana recibí una enseñanza muy bonita de que, bueno, tú cumples la Torah, pero ¿por qué la vas a cumplir aljano? ¿Por qué tú cumples la Torah? ¿O por qué quieres cumplir la Torah? ¿Por qué tu mamá te dice que cumpla la Torah? ¿O por qué la Torah dice que hay que cumplir la Torah? ¿Por qué? Pues yo la cumplo porque yo amo a Dios. Por amor. ¿Cierto? Por amor al Eterno. Adriel, ¿tú por qué cumples la Torah o por qué quieres cumplir la Torah? ¿O por qué tu mamá te dice que tienes que cumplir la Torah? Vivir. Yo quiero adorar al Eterno y y hace a mi mamá feliz, pero me gusta aprender de la Torah. Sí. Por obediencia y por amor, ¿cierto? Sí. Sí. Pero también ¿por qué? Porque a través de toda la Torah vemos una cantidad de promesas, de bendiciones, como la que acababa de leer, ¿sí? La promesa en el versículo 6 de que ustedes no van a tener que necesitarte el prestado, ¿sí? Ustedes no van a pasar por esa necesidad, ¿cierto? Entonces, recibimos también muchísimas más bendiciones, bendiciones, o sea, no solamente también por amor, porque a veces por amor las personas también dejan de hacer, porque yo amo y amo y amo, pero no recibo nada. Suena un poco interesado, de cierta forma, ¿sí? Pero la palabra del Eterno se cumple y sus promesas se cumplen y lo que vemos nosotros a través de la palabra son promesas, ¿cierto? Entonces, también, en el, ya vemos lo de los siervos, lo que yo les decía ahorita, de pagar lo debido a los siervos, respetar sus días de descanso, si ustedes empiezan a trabajar también, ustedes merecen no ser un trabajador ni esclavizado, no, sus tiempos son valiosos, valen, ¿cierto? Hagan respetar sus días de reposo, no permitan que ustedes sean esclavizados, el tiempo de descanso que les pertenece a su familia, no permita que les sea robado o arrebatado, ¿cierto? Lo mismo que si ustedes llegan a ser empleadores, jefe, ¿cierto? Respeten esto a sus trabajadores, ¿listo? Y ya para finalizar el versículo 16 y 17, listo, entonces, bueno, a partir del 15 para entenderlo mejor, ¿me ayudas, por favor, Adrián, con el 15, luego el 16 lo lee Alejandro y yo lo cierro en el 17. Adrián, empieza con el 15. ¿Cuál capítulo? El versículo 15, estamos en el capítulo 15, 15, 15. Ok. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yeshua a tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. ¿El 16 también? Si él te dijere, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y por que va bien contigo. Amén. Alejandro, ¿me lees el 17, por favor? Y entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Amén. Gracias. Bueno, yo le voy a explicar un poquito, a menos de que ustedes tengan algo también que compartirme. Ya voy a cerrar, vamos a cerrar con esta enseñanza, quiero que me pongan toda la atención. Vamos a cerrar con esta enseñanza, no se me vayan a desconectar, por favor. Quiero que esto quede súper claro. Esto que leyeron, si ustedes tienen algo que aportarme, que hayan entendido, adelante, para yo poder continuar. ¿Qué entendieron? Adelante. ¿Aún no? Revisenlo, tranquilos. ¿Listo? ¿Adriel? ¿Tienes algo para aportar o que tú hayas dicho, uy, esto me enseñó algo? Alejandro. Déjame revisar lo que estoy diciendo. Dime, Alejandro. Yo creo que no, porque este es uno de los parashas que yo me recuerdo que ya ha leído la otra vez, porque pensamos el año pasado, pero pensamos cuando ya estábamos, creo, en Deuteronomio. yo creo leyendo esto y yo me recordé leándolo antes. ¿Alejandro? No, no tienes nada que aportar. Listo. A mí esta es una de las palabras que me abrió los ojos mucho. Yo estaba trabajando para una entidad a nivel mundial. No voy a decir el nombre por respeto a ellos, pero es una entidad mundial que toma decisiones a nivel mundial en educación, en derechos humanos, en salud, en muchas otras áreas. Y yo trabajaba para él el año pasado. Estaba haciendo un evento y yo vi cómo ellos tomaban decisiones, pero decisiones de mundo, ¿sí? Decisiones de aborto, de legalizar el aborto, del feminismo, de permitir a las personas que elijan desde niños su propia sexualidad, cuando los niños no son conscientes aún de la sexualidad tan pequeños. Yo a su edad era demasiado inocente, no sabía muchas cosas de la sexualidad, muchas cosas. Y yo sé que ustedes también, ¿sí? Que ahorita puede que no entiendan un poquito de lo que estoy hablando, pero ellos trataban de decir, bueno, vamos a darle derechos a las personas que piensan diferente, que quieren abortar, que quieren esto y lo otro. Vi cómo también hacían rituales de brujería, porque prendían velas, hacían, quemaban incienso, hacían muchas otras cosas. Y yo decía, ¿cómo el enemigo está orando y yo estoy acá trabajando para ellos? Cuando yo no quiero trabajar para ellos, yo quiero trabajar para ti, padre. Y me quebranté, fue un quebrantamiento muy duro, un confrontamiento duro, porque yo me veía en medio de ellos trabajando para ellos, pero yo decía, yo no quiero estar acá, yo quiero trabajar, yo quiero ser sierva tuya, yo quiero ser sierva tuya. ¿Y qué pasó? Esta palabra me llegó en esos días, en esos días yo estaba leyendo esta parasha, ahorita yo estoy dedicado prácticamente al 100% a la hora del eterno, a ser sierva del eterno. Yo dije, quiero ser sierva tuya, padre. Como este siervo dice acá, si el siervo se encariña contigo y quiere trabajar para su amo todo el resto de su vida, lo puede hacer, porque en este séptimo año que se cumplían siete años, él podía quedar libre, ¿cierto? Él podía quedar completamente libre, pero el siervo decía, yo me encariñé con mi amo y quiero trabajar todo el resto de mi vida para mi señor y quiero que además de mi vida, entregarle al señor, quiero que mi familia, mis hijos también sirvan a mi amo, pero que tenía que hacer el amo para confirmar de que el esclavo no era porque lo quisiera seguir esclavizando durante más tiempo, sino porque él se había encariñado con su amo, entonces, ¿qué tenía que hacer? Dime. No, disculpe, que está mi mamá. Dice, tomarás un punzón, dice, orarás tú su oreja, o sea, como que pondrás su oreja, un punzón, su oreja, eso quiere decir señal de esclavitud cuando tenemos estos huequitos, ¿cierto? Entonces, tomarás un punzón, le abrirás la oreja sobre la puerta y será para ti siervo para siempre, ¿cierto? Y resulta que en esa puerta quedaba la sangre de ese siervo, ¿cierto? ¿En qué? En la puerta, en el marco de la puerta, esto que simboliza la sangre en la puerta, ¿se acuerdan del cordero? Cuando tenían que matar al corderito para ellos poder salir al desierto, salir de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Ellos tenían que pintar los tinteres de sus casas con la sangre de ese corderito para poder salir, para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos, ¿cierto? Y después de eso que se pesan, ellos ahí sí podían salir ya a la libertad, al desierto. Entonces, esto también me hizo recordar en ese momento de que ellos empezaban a quedar, o sea, iban a ser libres, pero ¿para qué? Para servirle al Eterno por el resto de sus vidas, para ser los siervos, sus hijos, su pueblo, ¿cierto? Entonces, a partir de eso se confirma de que ellos van a empezar a ser esos siervos del Eterno, ¿cierto? Entonces, eso era lo que yo pensaba, yo decía, padre, yo quiero ser sierva tuya para toda la vida, yo no quiero dejar de trabajar contigo, así que permite que mi, que mi propia vida, mi sangre, esté marcada para yo poderte servir y que tu sangre, la sangre de Yeshua, esté pintada en mi vida, en mi puerta, ¿sí? en mi corazón, la puerta es el Mesías también, yo quiero tener esa identidad para poderte servir del resto de mi vida, porque no quiero, no quiero dejarte, yo quiero que seas tú mi jefe, mi Adonai, mi Señor, yo quiero servirte toda la vida, yo no quiero servir más en donde estoy en este momento, no quiero trabajar más para eso, yo quiero servirte a ti, ¿sí? ¿por qué? por amor, porque acá dice que también el esclavo sentía mucho amor por su jefe, por su, ¿sí? por ese jefe prácticamente, ¿sí? te podría decir así, entonces eso me pareció muy bonito y eso fue lo que me permitió a mí tomar la decisión de salir de la esclavitud sirviéndole al mal para servirle al eterno para bien, ¿listo? ¿algo que quieran aportar? ¿algo que quieran aportar? No más. ¿Qué aprendiste Alejandro? Ya cerrando. La sangre, la vida, la esclavitud, la idolatría, tantas cosas. Espero que se lleven una enseñanza poderosa en esta mañana. Aprendí sobre que la sangre es santa. Sí, ¿cierto? Yo aprendí una de las cosas, una de las, como, una categoría que necesita que los animales necesitan tener para que pueden comerlo. Creo que se llama kosher. Que necesitan como pesuñas o no necesitan. Yo aprendí que unos animales necesitan o no pueden tener para que nosotros podamos comer. Como, no podemos comer, se llama pig porque se me olvidó cómo se dice en español. Espera. Me olvidó cómo se dice en español. cerdo. ¿Cerdo? Cerdo. Cerdo. Sí. Correcto. Sí. No podemos comer. A guardarnos en santidad, ¿cierto? La importancia de la sangre. Nosotros recibimos la sangre de Mashiach para servirle a él también. Y no es una labor pesada. A mí me da un gusto de verdad poderles enseñar a ustedes y poder servir al Eterno de esta forma. Por medio de estos medios quizá no nos podemos reunir o ver de frente, ¿cierto? En persona. Pero el hecho es hacerlo. Entonces, ustedes están siendo preparados también. Como hace ocho días yo les presenté a esos muchachos cuánta necesidad hay, ¿cierto? Cuánta necesidad hay de otros chicos también para conocer estas cosas. ¿Listo? Un gran abrazo. Muchísimas gracias y que tengan un bonito chaval. Bendiciones. Bendición, Adriel. Bendición, Alejandro. Espídanse, chicos. Shalom. Shalom, Alejandro. Bendiciones. Cuidado. Chaval. Cuidado. Chaval. 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 Gracias por ver el video